5 de la tarde bienvenidos a su espacio entrelazadas un programa que ofrece contenidos temas interesantes también entretenimiento recomendaciones historias que inspiran también belleza de todo un poco a través de la mejor forma de transmitir tus ideas neutral fm y con el respaldo de store bg make up a través de las redes sociales belleza cosmética y cuidado personal 100% productos originales store bg make up en todas las redes sociales y aquí está su amiga y colega lópez cari acompañándoles en este día mi compañera no pudo asistir bueno bien en camino estarán ahora mismo cumpliendo con algunos compromisos por aquí estoy yo y un equipo detrás de cámara que siempre me consiente miren acá como me tiene y también con un chocolate así que siempre elaborando un contenido con todo el amor para que usted lo disfrute ahora vamos a una breve pausa regreso seguimos con más seguimos en vivo a través de la mejor forma de transmitir tus ideas de neutral fm entrelazadas y aquí llegó mi amiga mi compañera red babies a costa esta belleza color negro es mi favorito así que pasamos de inmediato con su segmento belleza y más un tema un tema muy interesante no te lo pierdas hola buenas tardes a todos bienvenidos a nuestro segmento belleza y algo más con rube y destacó el tema que tenemos para hoy es cómo planificar tus metas en este 2023 importante tres palabras claves que son fundamentales para estructurar todo lo que tiene que ver con tu plan lo primero es saber qué quieres lo segundo es cómo lograrlo cuáles son esas pautas que debes saber para poder arrancar con esas metas y que no se queden ahí engavetadas como ha pasado en otras oportunidades y lo tercero y lo más importante es tener un cómo es tener un por qué es tener una razón que te levante todos los días a dar la milla extra por esa meta recuerda muy importante que si no tienes una acción dentro del plan eso no es una meta es un sueño y los sueños para realizarlos hay que tener una acción con persistencia con constancia con dedicación con disciplina así es que primero que nada y para empezar nuestro programa en esta parte de este segmento vamos a presentar lo más importante como todo en la vida es poner todos nuestros planes y proyectos en la mano de dios y hay un proverbio muy bonito que dice proverbios capítulo 16 en su versículo 3 dice encomienda jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados lo más importante dentro de toda nuestra planificación del año 2023 es poner en mano de dios todos esos proyectos todas esas metas todos esos planes que nosotros tenemos pues pendientes para arrancar recuerden que si jehová no está en la casa en vano trabajan los que la edifican y de verdad en el en el ir y venir de los días tenemos muchas distracciones tenemos muchas muchas cosas que tienden a hacer a veces piedra en el camino para distraernos de nuestro propósito entonces lo importante es pedirle al señor que el señor sea impartiendo esa sabiduría que el señor sea aclarando ese pensamiento para nosotros poder focalizar todo lo que tiene que ver con nuestras metas en este 2023 y algo muy importante es que nosotros podamos definir si esas metas son a corto plazo son a mediano o son a largo plazo porque recuerden que tenemos que ir construyendo de manera proactiva en ese proceso entonces importante como dije al inicio de este segmento como lograremos nuestra meta lo primero es que nosotros sabemos debemos de preguntarnos sacar ese espacio sacar ese tiempo importante de calidad para nosotros mismos y preguntarnos qué es lo que queremos si no sabemos qué es lo que queremos no va a valer la pena el esfuerzo de todo el trabajo y de todo el tiempo que usted le está dedicando a muchísimas cosas que en el día a día no le están diciendo no le están indicando ese norte que debemos de tener para lograr ese objetivo que quiero vamos a imaginar que usted quiere un carro usted quiere un carro pero usted debe de preguntarse ok yo quiero un carro que yo debo de hacer para yo lograr obtener ese carro ya sea el vehículo soñado ya sea un ferrari ya sea un porsche ya sea un convertible o sea el vehículo que usted quiera por ponerle un nombre vamos a decir que es un vehículo como lo voy a lograr como voy a lograr producir ese dinero ese 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 combustible que yo necesito en lo interior para potenciar ese sueño para materializar ese sueño que debes de hacer hay un un escritor que tiene un escritor que tiene un libro muy bryan adam se llama si lo crees lo creas usted debe de creer usted debe de confiar en usted mismo usted debe de poner cada uno de esos pensamientos y objetivos en manos del señor y creer firmemente en la meta que usted depare para su futuro recuérdense que nosotros somos prácticamente todo lo que pensamos y lo importante es cambiar el pensamiento cuando nosotros no tenemos metas claras cuando nosotros no tenemos definido un porque nosotros prácticamente estamos tirando como dicen por ahí en buen dominicano pataletas de ahogado y podemos morir en el intento por no tener claramente un objetivo nosotros debemos de entender que una cosa es lo que nosotros proyectamos en nuestra mente a veces decimos las cosas yo sueño con perder 20 libras pero una cosa es yo sueño con perder 20 libras pero qué estás haciendo para perder 20 libras entonces lo primero es que debemos definir las acciones que nos va a llevar a perder esas 20 libras entonces nosotros debemos tomar ese tiempo de calidad porque no lo merecemos tenemos que reducir nuestra mente tenemos que pedirle al señor cada día más que esos pensamientos negativos que puedan llegar a tu vida en el día a día que sea el quitando lo que sea el trayendo un vino nuevo a nuestra vida entonces nosotros tenemos que empezar a declarar y a decretar cosas positivas para nosotros porque no podemos desear no podemos desear tener un auto una casa nueva y no podemos desear cambiar en nuestro entorno cuando las palabras que salen de nuestra boca es esto está duro esto está difícil lo importante es que planifiquemos un 2023 enfocados en lo que queremos lograr en esa idea que queremos materializar y en ese sueño que nosotros queremos concretar pero qué es lo importante dentro de este plan es ponerle una fecha es ponerle un una fecha en el calendario a ese sueño tiene que ser un plan una meta medible alcanzable y revisando en el trayecto de los días cómo va es pasar ese checkpoint a esos planes y objetivos que nosotros pues vamos a tener así es que yo les propongo en este 2023 que arrancando el año no esperen que pase el 2023 para ustedes poder aterrizar todos esos planes que quedaron inconclusos en este 2022 y lo importante es confiar en ti mismo tú puedes tú eres capaz tú eres una persona bendecida por dios una persona que mereces todo lo que el señor en en su bella y hermosa creación ha destinado para ti entonces vamos a trabajar con planificación y organización para lograr este este sueño para lograr esta meta entonces vamos a tratar en positivo de cambiar todo lo que tiene que ver con nuestro panorama y vamos a ver le voy a hacer aquí una pregunta a mi compañera si ella dentro de todo lo que ha sido pues el ir y venir de los días y ya ella ha trabajado su plan sus metas que sé que tienen que ser bastante porque realmente yo soy de la persona que digo si logré el primer escalón puedo lograr el último dime cari que ahí sí manas y mismo es me encanta este tema me fascina este tema las mentas porque lo digo porque mencionaste algo muy importante ahí a veces o la mayoría te dice yo no tengo tiempo no tengo tiempo para sentarme a analizar no tengo tiempo para diseñar un plan no tengo tiempo para hacer tal cosa no tengo tiempo por el problema no es la falta de tiempo es la falta de dirección como no cuando no sabes para dónde vas qué quieres en la vida cómo puedes conseguirlo yo digo que estás en esta vida de más porque digo de más porque cuando una persona no tiene metas no tiene sueños no va a potenciar sus habilidades sus cualidades no va a poder desarrollarse ni tampoco alcanzar eso que quiere entonces ahora en este año dios mediante bueno ya casi se está yendo enero que es el primer mes del año pero todavía el tiempo de planificar de empezar a escribir porque como dicen por ahí cuando anotas todo no se olvida así mismo es yo tengo mi lista ruta tengo mi lista me estoy enfocando más en mi salud le voy a dar esa prioridad a mi salud también en lo espiritual lo más importante acercarme más a dios por mi abuelita que en paz descanse voy a tratar de leer algunos versículos todos los días estoy enfocada tengo mi lista y también te invito a ti a que lo hagas y que sigas escuchando este interesante tema que está hablando mi querida compañera así es realmente si lo crees lo creas y de verdad para mí la palabra tiene mucho poder la palabra en ti hay mucho poder pero realmente es cuando declaras y decretas en positivo realmente importante el nosotros romper paradigmas porque a veces muchas personas hay en casita y tiene mucho que ver también con nuestra educación tiene mucho que ver con esos a esos decretos que sin querer o queriendo a veces los padres van inculcando en la mente de sus hijos realmente es usted es decir yo puedo yo me lo merezco ese romper esa esa mentalidad negativa que muchas veces es la misma que te boicotea a lograr tus metas yo realmente tengo la bendición y la gracia de que todos los años siempre en este mes escribo un mural de los sueños lo que yo quiero lograr en cada año y de verdad le doy gracias a dios porque cada vez que escribo mi sueño se logra y justamente ya estoy terminando de armar lo que es mi visión por lo que es mi mapa de sueño visualizarlo como decías cari materializar porque porque lo escrito no se olvida porque es tu enfocarte en eso que quieres para no perder de vista importante sobre todo poner todo en la mano de dios orar por eso que quieres no importa si te dicen no puedes lo veo difícil no escuchas palabras de personas que todavía han tenido eh la limitante de no creer en sí mismo y en arriesgarse realmente no pierdes nada con arriesgar es importante que no te quedes con la duda y que vayas en este dos mil veintitrés por algo más por algo más grande yo soy de las personas que me reto a mí misma y de verdad nunca tengo uno en la boca o sea realmente me gusta descubrir en el camino esas cosas tan bonitas que dios tiene para mi vida porque realmente siempre hay cosas que le suman potencial a tu vida y que mejor si esas cosas vienen en positivo entonces como decía cari tratar de reeducar nuestra mente tratar de reinventarnos tratar primero de acercarnos más a dios buscar la parte espiritual que es lo que sin duda alguna va a romper esquemas porque vuelvo y te digo de nada de nada vela la guardia si realmente papá no está dentro de ella o sea poner todo en mano de dios hoy por hoy el dinero sabemos que no lo es todo pero realmente no podemos apostar a seguir en una zona de confort y en el mismo lugar siempre proponte algo más algo diferente algo que vaya de acuerdo a tu realidad o sea no es que puedas exigirte más de lo que puede estar pero poco a poco empieza por cambiar algo diferente en ti en este 2023 primero como dije con planificación con constancia con perseverancia anota ya sea en una libreta en una cartulina pégala al espejo en algún lugar donde puedas ver ese ese mapa de de ideas de ideas de sueños que quieres y yo sé que primero dios con intención con propósito y con compromiso con tu propio objetivo con tu propia meta con tu propio sueño lo vas a lograr y te animo a eso a que te reduques a que reduques tu mente a que porque no lee la biblia que hay palabra bella y palabra buena para ti pero sobre todo también que leas que busques libros que te cambien el pensamiento que amplíen tus horizontes vamos a empezar este 2023 haciendo cosas diferentes así es que yo te invito a leer ese libro si lo crees lo creas y tú verás que definitivamente basta cambiar toda la percepción de esos pensamientos negativos que hoy por hoy no te han dejado crecer en en todo lo que tiene que ver con esos planes y proyectos que tienes de cara a lo que es la construcción de tu futuro así es que vamos a una pausa y en breve retornamos el playlist musical más actualizado contenido informativo y de actualidad todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento lo que te enseña lo que te entretiene y lo que te motiva está en neutral FM retornamos nuevamente a nuestro segmento belleza y algo más con el tema planifica tus metas en este 2023 cuáles son esas pautas importantes que necesitamos para establecer esas metas y hablamos antes de la pausa que debemos de tener claro cuáles son esas metas que quieres cómo vas a lograr la cuál es el combustible que te va a levantar todos los días para que no pierdas el enfoque de ese de esa meta para la cual estamos trabajando por ejemplo ruta hay bueno a veces he escuchado decir a personas yo quiero un carro yo quiero tal cosa yo quiero una casa si usted quedas como que qué bueno que tiene ciertas aspiraciones que te motiva eso eso está muy bien pero también creen que eso de la noche a la mañana o sea son las que vayan acorde a ese pensamiento por lo que acabas de decir de repente en el día a día pueden surgir detractores o distractores en el camino que te desenfoque que cuando va ese nivel de compromiso y ese nivel de energía que tú necesitas para tu poder ir trabajando en pro de esa meta con la cual tú te has comprometido desde el inicio es como que no mana cari recuerda que tú dijiste que estás trabajando en este dos mil veintitrés por tener un acercamiento más con lo espiritual sí crecimiento entonces tú necesitas esa persona que te empuje esa persona que cuando vea que tú estás a punto de desfallecer porque sientes que estás como lejos de lograrla verdad que te empuje que te motive que te diga tú puedes no dejes de creer en ti mira o sea a veces tú sientes que tú dices wow pero es que yo veo lejos esto y yo veo como que está difícil y tú quieres tirar la toalla pero si tú tienes una persona que que está ahí para sujetarte para decirte cuenta conmigo aunque sea con una palabra créeme que lo vas a lograr déjenme decirles que yo recuerdo que cuando yo antes de yo cumplir mi mayoría de edad mi sueño era tener un vehículo y yo decía yo quiero tener un vehículo yo no sé pero yo quiero tener un vehículo y yo voy a tener un vehículo y yo empecé a hacer a tomar las clases de aprendizaje de preparadas de preparación o sea yo empecé a tomar clases sin yo siquiera tener el efectivo ni o sea nada para yo decir como yo pero yo me empecé a preparar qué pasa que en el transcurrir de esos días yo dije bueno yo ya estoy aprendiendo a conducir y recuerdo que cada vez que tenía un amigo en la hora de comida yo le decía y mira dame dame media hora de práctica o sea para yo tenía ese anhelo de que yo quería manejar y yo recuerdo que yo una persona súper tímida que no me gustaba hablar que si acaso daba el saludo y era si prácticamente me saludaba porque me costaba era una persona sumamente tímida de repente sin querer queriendo como dice el chapulín colorado por ahí yo me metía al tema de las ventas y yo fue como que yo fui sin querer o sea como que empezando y empezando y yo todo lo que me ganaba yo lo ahorraba y yo yo decía que lo que yo quería aún así fuera yo decía una cajita de fósforo de su carrito pequeño les cuento que mi primer vehículo fue una jipeta mi primer vehículo fue una jipeta y desde entonces yo he tenido tres jipetas compradas por mí le doy las gracias al señor entonces la verdad es que usted tiene que preparar su mente o sea tú no puedes pretender que dios es verdad y usted bendice claro demasiado dios es una persona que que se pasa de galante y y de dios porque nos bendice a buenos y malos pero usted no puede pretender que una persona que no haga nada que sea un haragán le vaya a caer todo como que por obra y gracia o sea usted tiene que trabajar por lo que quiere usted tiene que ponerse entonces en este 2023 propóngase que toda esa negatividad ese yo no puedo hay que tal vez que está hoy amén que si usted ve la cosa dura dura se va a quedar porque usted no está haciendo nada para mejorarla entonces definitivamente vamos a auto educarnos lea si usted entiende que usted solo no puede busque ayuda métase a leer hay palabras de dios que usted ve en contra palabras no todo en todo y lo que usted no se ha imaginado usted lo encontrará ahí pero propóngase en este 2023 porque también hay algo que al dominicano no le gusta leer al dominicano no le gusta leer al dominicano le gusta hacer como como los monos imitadores de todo lo que ven hay porque fulano que tiene eso yo lo quiero pero usted sabe el sacrificio que le ha costado tener a esa persona usted sabe el precio que esa persona está pagando o pagó para tener lo que tiene usted está yo le dejo esta pregunta usted está dispuesto a pagar el precio por lo que usted quiere en la vida es como la frase ruth ayúdate que yo te ayudaré no lo no lo dice la biblia eso no lo dice la biblia eso es un proverbio muy popular pero tiene sentido ayúdate que yo te ayudaré es una mira eso es una frase popular del dominicano porque lo que el señor dice en su palabra que yo sé que no lo dice la biblia dice josué capítulo 1 versículo 9 mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmaye porque jehová tu dios estará contigo en donde quiera que vayas aquí hay cuatro principios en este versículo muy importante mira la y la palabra es fuerza de que el mismo la misma frase que dice que ayúdate que yo te ayudaré es como una frase es como una frase de motivación pero no es que dios ni la biblia di di dios no dijo eso ni en la biblia aparece la palabra está que usted va por lo que usted trabaja claro usted va a comer por el fruto de sus manos que sea valiente o sea que te levantes si te caes muévete porque es que es que tú no puedes pretender que haciéndolos lo mismo día por día tú vas a lograr resultados diferentes en tu vida y créeme que si hay alguien responsable de de todo lo que pasa en tu vida y en tu entorno eres tú a través de tus decisiones así que yo voy a cerrar este segmento con esta palabra tan bella y tan hermosa que dice josué 1 9 mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmaye porque jehová tu dios estará contigo donde quiera que vayas donde quiera así es que dios les bendiga dios les guarde muchísimas gracias por el placer de su sintonía esperamos que esta palabra les sea de gran ayuda a cada uno de ustedes y les invitamos a seguir disfrutando del contenido de nuestra programación y y y y y y